La participación es la forma en la que nos relacionamos y ejercemos nuestros derechos. Todos participamos diariamente en conversaciones y decisiones sobre quiénes queremos que nos represente, dónde vivimos, qué queremos comer y mucho más. En una emergencia, la capacidad de las personas para participar en las decisiones que afectan su vida diaria puede verse limitada. Pero la vida sin poder opinar sobre las decisiones que te afectan no es digna. La falta prolongada de participación significa que las comunidades no se sienten dueñas de la ayuda que reciben y no se sienten responsables por ella. Esto puede erosionar no solo la dignidad, sino también la autosuficiencia y la autoestima. La participación en el contexto de un entorno de desplazamiento no sucede de forma natural. Es un proceso que debe integrarse en todas las etapas del ciclo de vida de un campamento o emplazamiento, desde la instalación y el mantenimiento hasta el cierre. El Sector de Coordinación y Gestión de Campamentos, o CCCM, es responsable de asegurar que esta participación suceda. Las poblaciones afectadas son obviamente las mejores para identificar sus propias necesidades, y es por eso, por lo que la participación es el núcleo de la programación de CCCM. La comunidad desplazada debe estar representada en todos los niveles de la respuesta humanitaria. Y los vínculos formados deben brindar a las personas las oportunidades necesarias para participar de manera significativa en el funcionamiento diario de su lugar de desplazamiento, permitirles mantener su dignidad, reducir la vulnerabilidad y desarrollar sus capacidades. Las mujeres, las niñas, las personas con discapacidad y otros grupos en riesgo que están sistemáticamente subrepresentados deben ser incluidos de manera segura. Si bien es importante respetar la cultura de la comunidad desplazada, CCCM también mitiga cualquier relación de poder explotadora u opresiva que pueda existir en esas culturas y tradiciones. La inclusión de mujeres, niñas, personas con discapacidad y otros grupos en riesgo puede seguir siendo limitada, pero se siguen desarrollando nuevas herramientas y enfoques para promover su inclusión. Recuerda, la participación es un derecho humano fundamental.